La novela León Kamikaze del valenciano Álvaro García ha sido galardonada con el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular que la reina Leticia le entregó en mano en la Real Casa de Correos de Madrid del pasado mes de abril. El ganador del Premio de Literatura Juvenil Gran Angular 2017 sea la obra titulada León Kamikaze del autor valenciano Álvaro García Hernández. Un aplauso, enhorabuena Álvaro. Estamos aquí porque leer, porque la educación nos hace, y es algo sencillo de decir, mucho más complicado de explicar, nos hace, como digo, probablemente mejores. El autor de León Kamikaze estuvo el pasado miércoles con los alumnos del Instituto Pouclar de Ontiñén presentando su novela. La primera charla que hago después de todo el jadeo que ha devenido por el premio, y sinceramente me hacía mucha ilusión. Sobre todo es la sensación de poder volver a Ontiñén todos los años, yo estuve destinado aquí, y saber que el alumnado es especial, es ruidoso, es extremadamente ruidoso, pero es especial en el sentido de que siempre me han escuchado. La obra ha salido a la venta con una tirada inicial de 7.000 ejemplares. El libro de este profesor de literatura de Instituto ha llamado la atención del jurado del Premio Gran Angular por la variedad de personajes que presenta, la evolución ética del protagonista y su enlace con las nuevas formas de lectura. Vamos a presentar a Álvaro, que es autor nuestro, él es el autor de TQMC, y hace un par de semanas le han dado el premio al mejor libro de literatura infantil juvenil a nivel mundial. Estamos orgullosísimos de que Álvaro venga por aquí. El texto de León Kamikaze se estructura a partir de hashtags, con los que el autor busca facilitar la comprensión lectora y fomentar el uso de las redes sociales. Y el usuario solamente podía consultar Internet. No es hasta el año 2006, 2005, cuando surge una nueva manera de comprender Internet. La revolución, la difusión de contenidos a través de Internet y a través de lo que se denominó la revolución de Internet. Quiere que los chicos se den cuenta de que las redes sociales no son siempre malas, explica García, quien ha asegurado que su novela está recorrida por la inmediatez de las plataformas que utilizan los adolescentes como Twitter e Instagram. Cuando yo vengo a hablarles del libro, ellos piensan que vengo a hablarles de una simple historia de amor. Y poco a poco, conforme se van emocionando, conforme van conociendo la historia de la Federación Española de Enfermedades Raras, conforme van comprendiendo que esto de la literatura tiene mucho más de implicación social que de lo que ellos pensaban, van emocionándose, van callándose y van descubriendo que lo que estamos haciendo es algo mucho más bonito que simplemente una actividad extraescolar. Estamos educando en que todos debemos ser una especie, en que todos debemos compartir quien tiene un don con quien tiene una enfermedad. Además de los libros en papel y en digital, la editorial ha lanzado a través de YouTube un tráiler para cada una de las obras galardonadas. Empecé en esto con 19 años. Me enfrenté a un primer premio nacional con una novela para adultos. La 38 edición de estos reconocimientos ha recibido un total de 373 libros, de los que 225 han optado al premio El barco de vapor y 148 al Gran Angular. Unos premios que anualmente convoca la editorial SM y que están dotados con 35.000 euros. Cuando les he comunicado que hoy había donado parte del premio Gran Angular a la Federación Española de Enfermedades Raras, todos se han callado, les han brillado los ojos y han comprendido que hoy acabamos de hacer algo muy especial. Los alumnos de Pouclar han tenido la ocasión de charlar directamente con el autor. Una buena iniciativa para fomentar la lectura entre los jóvenes.